...y entre balas, nadie nos podría parar Un día en su baño, lo asesinaron Y nadie se supone como lo mataron Pero acabo de despertar ya, no había pecado Ese panero se dio tampoco, porque está El panero se hace acabar Por lo pasero que la siga, a mi lado Y solo tú, entre balas, nadie nos podría parar Ese panero será mi pala, el que siempre se partaba En la esquina de mi pala se me acercaba Y siempre me contaba, poder tener un fero hueso anhelaba Para atacar a la dama se lucía De niño ya la dama no conocía El panero por ahí, el panero por allá Todo el mundo conocía, el sema A las dos con un santo, desde niño Y yo a las dos mentes, incluido Con un sur de fría, con un brillo, destino verde Y te lo muere, yo a las dos que yo acababa La esquina de mal, la laguna y mi chaval Para que etsa El panero por se hace que la mano Por lo pasero que la siga, a mi lado Por lo pasero que la siga, a mi lado Y solo tú, entre balas, nadie nos podría parar El primer lugar en la cadena de mi pivo Echero cuatro, malo más es como un perro de guato Estoy incorporando porque no me gusta hablar de las situaciones Pero me interrumpo, soy de goles y no me va a diario Como un perro, en frases, en brindas, en brindas, en brindas Me dijo, todo, todo, todo el pez y daño, ¿qué pasa? Estamos rompiendo el corazón ahí en la casa Para matar, para matar, para matar ¡Soy de la vida! ¡Soy de la vida! ¡Soy de la vida! ¡Ya! ¡Papos! No vi un porrecipio A tu no nos cumplió ¡Quien! 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 ¡Soy de menos! ¡Soy de menos! ¡Soy de menos! ¡Soy de menos! ¡Papos! 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 ¡Eso si! ¡Muy bien! Y tenemos el segundo paso por acá a Don Jeff Valdez llénalo por favor, le demos un aplauso a Jeff